Ahora si le vendieron a Chaparro ¿Qué pasó primo? ¿Ahora si te vendieron o qué? ¿Ahora si te vendieron? Hombre puta si Te tardaste media hora prima Me dijo la hembra ahí Me dijo Pero te vendieron porque traes barba Pues es que le enseñaron Si Primo Hasta la cena traiste primo Mira vale lo que les Hombre primo Pero porque la estas invitando cuéntanos la historia Porque es que la estas invitando La historia es real primo La real Cuéntala primo No a mi asi me gusta Convivir con todos Esa es la ganancia de las maruchas Si si pero cuéntalo Cuenta la historia porque estas invitando ese doce No es que hay muchas sedes No No quieres contar la historia Que historia Una por ahí que me contaron we ¿Cuál es? La razón por la cual invitaste el doce we Te contaron Hola Pancho